Bukele ofrece ayuda a salvadoreño que perdió la vida en derrumbe de puente en Estados Unidos. El gobierno de El Salvador ofreció ayuda a la familia de Miguel Luna, el conacional desaparecido. Las autoridades ya dieron por muertas a las víctimas, pero la búsqueda de cuerpos continúa. El dolor y la congoja invaden a las familias del salvadoreño Miguel Luna y otros cinco obreros latinoamericanos desaparecidos en el colapso del puente Francis Scott Key, en Baltimore, Estados Unidos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó apoyar a la familia de Luna e informó este miércoles la cancillería. Me comuniqué con los familiares de Miguel Luna. Me confirman que, lamentablemente, él está entre los desaparecidos, señaló la canciller Alexandra Gil en la red social X. Según la fuente, Luna tenía 12 años de trabajar con la empresa constructora y hacía trabajos de soldadura. Él se encontraba de turno con sus compañeros haciendo reparaciones. Miguel era un hombre casado y tenía tres hijos. Había vivido en Maryland por 19 años. Luna está desaparecido al igual que otros cinco compañeros originarios de México, Honduras y Guatemala. El gobernador de Maryland, Wes Moore, declaró que pasó tiempo con las familias de las víctimas. La fortaleza de estas familias es absolutamente notable, afirmó. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hay dos connacionales entre las víctimas y un tercero logró sobrevivir, pero los familiares han pedido discreción con sus datos personales. Otros dos guatemaltecos están entre los desaparecidos, según la Cancillería de Guatemala. El puente de 2.6 kilómetros de longitud y cuatro carriles, ubicado en el estado de Maryland, este, se derrumbó durante la madrugada del martes luego que un buque portacontenedores perdió propulsión tras arpar del puerto de Baltimore y chocó contra uno de sus pilares. Pese a que las autoridades ya dan por muertos a los desaparecidos, todavía ayer los buzos recorrían las aguas en condiciones peligrosas para intentar encontrar a las víctimas, explicó el gobernador del estado de Maryland, Wes Moore. Los socorristas trabajaron en condiciones difíciles, temperaturas gélidas, marea alta, vientos fuertes y trozos de metal retorcidos, dijo. Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, por favor compártelo, déjanos tu me gusta y síguenos en todas las redes sociales.